Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Buenas tardes, bienvenido a New York Decide por Canal América, 10-14 de Óptimo en su programa. New York Decide, un programa que usted está acostumbrado a esperar ya para saber cómo va el asunto para el 22 de junio. Aunque la gente se equivoca, no el 22 de junio, se empieza el día 12. El día 12 con el voto anticipado se empieza a votar, pero como cada jueves voy a hablar con el que sabe de política aquí. Yo tengo dos politólogos aquí que ustedes ya están acostumbrados, los jueves que es Albert Roble y los viernes que es Oscar Pérez. Pero hoy, como cada jueves, vamos a recibir a Albert Roble, el cual le doy la buenas tardes y la bienvenida a nuestro programa, Albert. Gracias, gracias a usted, don Luis, por esta introducción. Albert, me voy rápido, porque ya estamos en los finales y está caliente la cosa. Sí. ¿Qué fue lo que salió de Yandica, que tiene una gente patrocinándolo de para allá, por donde tú vives, de Filadelfia? Oh, ok. Esa no Victoria del Enquirer, que acaba de salir de Filadelfia, hace un par de días, de que dice aquí, de que Yand, de que Yand recibe una gran cantidad de sus contribuciones de campaña sobre un billonario. No billonario, billonario. Billonario, billonario con B, que se llama Jeff Jazz. Ese yo... Ese que está dando los chelitos, por detrás. Ahí es lo que dicen, de que gran parte de los chelitos de Yand viene, no de donaciones pequeñas, como muchos de los otros candidatos vienen, sino de un señor, Jeff Jazz, billonario, que no solamente porque es billonario. ¿Y qué busca el billonario dándole eso, Yand? ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es el negocio? Bueno, yo no sé, yo no sé, yo no adivinaría en sus intenciones, pero lo que yo sí le voy a decir es que Jeff Jazz ha estado bien, bien activo en la política de básicamente recortar los beneficios a los pobres, recortar los sistemas de beneficios. Y el cual me encuentro bien interesante. ¿Quién gana ahí con eso? Bueno, es más ideológico que nada. O sea, en el estilo, primero que todo, se puede decir que él puede ganar porque si hay que pagarle menos a los pobres, significa que a él le recortan menos los taxes. Pero yo, como la manera como me han hablado, porque yo hablé con gente que se han tratado con él, lo que parece que es más ideológico, de que él, la política de él le dice de que darle dinero a los pobres es en sí, no solamente dinero, pero que darle salud, darle el sistema de salud, darle que estén médicamente posible. Él no está de acuerdo con eso. Él no está de acuerdo con eso. Si eres de Filadelfia, ¿qué interés tiene por aquí, por la ciudad de Nueva York? Bueno, esa es la parte que es interesante, porque si usted se da cuenta, Jan cambió su política de cuando estaba corriendo para presidente, ahora que está corriendo para alcalde y cambió para la derecha, si usted se da cuenta. Y parece que en cierta manera u otra, Jan tiene en sí cierta mano en eso, se puede decir, porque muchas partes. Cuando tú vienes a ver, Jan es un títer del señor millonario, ponte ahí que yo soy el que guarda ahí atrás, ¿tú crees? Yo no puedo hacer ese tipo de... No, pero tú sabes cómo soy yo, que yo la tiro, yo lo sé, yo la tiro. Si yo fuese un votante, eso es lo primero que yo pensaría. Ahora, hay que recordar que de las tres semanas para acá, Jan, Andrew Jan, de estar en el tope, fue bajando, 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 y cada día está bajando más. Cada día, él acaba de perder la carrera, y si pierde, va a perder la carrera más ganable de su vida entera. No, pero si no puede ser, no va a poder ganar una primaria, no va a poder, ya que se retire, ¿por qué? Ya que se retire, pero mire la conexión de que existe. Jan ahora dice que quiere darle dos mil dólares a los quinientos mil. Ya no son mil, ahora son dos. Oye, dos mil al año a los quinientos mil neoyokinos más pobres, al año, no al mes. ¿Será el millonario que lo va a dar? Oye, pero, y de la manera como él lo escribió, y yo fui y leí su acceso de campaña, él insinuó de que el dinero de esos dos mil al año, para todos los más pobres, va a venir de recortar y, como él le llama, actuar en las ineficiencias del sistema de welfare. Oh, entonces, él va a recortar las ayudas del welfare por dos mil dolaritos al año. Él no lo dijo explícitamente, pero insinuó. Pero si tú lo interpretas, así es. Si tú lo interpretas, así es que parece. Entonces, y así que entran una gente como Jeff Jazz, de que va y dice, ok, vamos y recortamos el welfare, y lo único que lo pasamos en dinero, y al final del día, es menos welfare que existe. Eso es el plan D. Eso hay que investigarlo, eso hay que investigarlo. Porque, ¿de dónde van a ser esos recursos? Así mismo es, se supone. ¿Y a dónde van a dirigir los recursos que ahora mismo se están dando para eso? ¿Para dónde serán dirigidos? Exactamente, es simple. Yo no puedo hacer esa historia completa, porque es posible de que Jan tenga una opinión diferente a uno de sus mayores beneficiarios. Sí. O no beneficiarios, es beneficiente. Ahora, Jan, a ver, aquí hay, entre dominicano, ecuatoriano, mexicano, compañero de TN, más de dos y pico o tres millones de personas, de lo cual es casi un millón bota. Exactamente. De latino, y él no ha conectado con la parte latina, cosa que Eric Adams, que es su contrincante más cercano, está trabajando en la parte latina. No solamente dominicano, ecuatoriano, mexicano, tiene una conexión latina. Exacto, la parte de la campaña de Eric Adams, de acceso latino, ha hecho un trabajo fenomenal, fenomenal tocando la comunidad latina. Y eso, y eso, tiene que decirte a ti, que los latinos serán determinantes el 22 de junio. No solamente el 22 de junio, pero en las elecciones de aquí para adelante. De noviembre. De noviembre. De noviembre del 2023, del 2020, honestamente del 2020, del 2022 también. En este país es anual, cuando no es asambleísta, es una cosa así. Pero, lo que sí es, lo que sí es, que Andrew Young cada día está más para abajo. No sé a qué se debe ese diploma, porque estaba cómodo en su, hace un mes, y se ha desplomado. Bueno, rápidamente, y su mismo equipo ya lo reconoce, y se ha desplomado. Mira, y se puede decir que es su culpa misma, de que se está desplomando. Vamos a decir que son sus asesores y sus compañeros. Nosotros vamos a poner candidatos, tú ves, porque va a ayudarle un ching, va a ayudarle un ching. Pero déjame ir a la primera pausa comercial, y regreso en breve con Albert Robles, que está con nosotros como cada jueves en New York Decide por Canal América, 10, 14 de octubre. Los problemas que enfrentamos hoy requieren un líder, y ese líder es Eric Adams. Cuando otros abandonaron a nuestra ciudad, Eric estuvo aquí ayudando a nuestra gente. Vi el liderazgo cuando trabajamos juntos para garantizar igualdad racial en nuestras escuelas. Lo veo en su plan para entregar ayuda financiera a las familias con dificultades. Y Eric hará que nuestra ciudad sea más segura. Únete a nosotros. Pagado por Eric Adams, 2021. Labazooka.com La más completa y actualizada página de noticias dominicanas y mundiales. Labazooka.com Información privilegiada y sin censura. Desde Nueva York y para el mundo. Labazooka.com Guerreros y asociados. Abogados consultores. Es la oficina de asuntos legales de los dominicanos que vivimos fuera del país. Todos los problemas que requieran atención profesional en las áreas de lo civil, comercial y familiar son tratados con absoluta discreción y confiabilidad por la doctora Jenny Guerrero Bello. Llámela a sus teléfonos 809-631-3624 y 809-277-2554 o visite su página web www.guerreroyasox.com Jenny Guerrero Bello, 809-631-3624 La abogada de los dominicanos del exterior en Santo Domingo. Robles, Albert, tú dices que tienes una encuesta de hoy. ¿Qué es lo que está pasando? Dime. Sí, sí, sí. Porque esa encuesta es como que la encuentro como medio extraña. Asusta, sí. Y tenemos aquí una encuesta de la carrera de alcalde que pone a Catherine García. La abogada Catherine García en 21% y a Eric Adams en un empate 20%. Pero ¿ya quién es? Digo, perdón, ¿la encuestadora cuál es? La encuestadora es Emerson. Emerson Polling. Ella fue la que hace como dos meses puso a... más o menos si hace como meses y a andrew puso a andrew al frente es parte del departamento de sanitario y comisionadora de sanitario y de nueva york le pone a ella un gran acceso a la política yo no creo de que este encuentro como se encuentra como bien separada de las otras encuestas aunque técnicamente ahora que empezamos el nuevo esta nueva etapa la última etapa la última etapa donde se separan los hombres de los muchachos exactamente y es posible de que si ella encuentra un gran aumento en esa encuesta pero yo esperaría a una segunda encuesta de que la ponga ella en la ventaja para comparar para comparar para comparar porque una sola encuesta se puede ser de que sea tú sabes que porque depende de la obra el sitio puede influir mucho si no por chance por chance pueden llamar a mucha gente que apoyaba a jatín garcía pero por eso tú necesitas menos una más de que te codifique a ti como uno como uno de los candidatos que son más accesible a saber quién aquí está apoyando el actual de blasio bueno eso yo pienso yo pienso que de blasio se ha mantenido más o menos neutral neutral se esperaba si se especulaba de que el más posible era a maya wiley o scott stringer pero ahora mismo scott stringer ese tipo de acusaciones que por si acaso no no hemos hablado pero ya adriana españa se cambió para para lo dejó solo lo dejó solo lo dejó solo y se fue con con eric lo dejó saber que adriano cuando ve que no hay posibilidad de algo saca pie de una vez yo no no usted que lo dice él vio que el tigre no estaba dando número y que él y era que estaba arriba y eso sí por la derecha para que diga que aquí murió que diga que aquí corrió y eso sí por la derecha y y y y y lo vemos ahora aunque se encuentra todavía en la carrera el ante parecía como un tercer lugar a veces segundo lugar y ahora se encuentra un cuarto lugar distante con 10 por ciento en esta última que pone catherine garcía en primer lugar pero ahora hay que darse cuenta también de que eric adams se encuentran todavía en su número androyan bajó mucho por eric adams en ese que mientras ya ha bajado eric ha mantenido y ha subido y ha subido o la encuesta lo ven manteniéndose y las encuestas pero no se puede cantar victoria hasta el último día pero ninguno de los candidatos de ahora mismo hoy llega y 50 eso es correcto o sea que vamos a tener que ver una segunda tercera vuelta cuarta vuelta y ahí es que donde ya en puede aunque ahora en esta primera vuelta ya se ve como un como un gatito en la segunda tercera cuarta quinta vuelta ya en puede convertirse en un león hay que ver hay que ver porque cuenta con este sistema el primero segundo tercero cuarto es imposible saber viene a ver de ahí que saca catherine garcía pero pero como les digo una gran sorpresa para todo el analista político ahora mismo catherine garcía en esta encuesta al menos última encuesta primer lugar y pero pero yo yo esperaría hasta que tengamos más datos vamos a hay que hacer un cruce exacto de encuesta para después uno saber la realidad porque las encuestas son un reflejo del momento y del sitio donde tú lo hiciste claro que sí quien influye en ese sitio como si tú lo hiciste en tantas no es lo mismo que tú lo hagas en Washington High si voy a ponerte un ejemplo claro que sí entonces las encuestas es un reflejo del momento hay que ver cómo será esperar varias encuestas y cruzar números y uno sacar estadísticas pero ninguno llega a 50 si y también es útil ver quién quién sube y quién baja y en términos en términos relativos lo que estamos hablando ya está bajando adam está subiendo adam está subiendo y en esta encuesta el que el que perdió más comparando encuestas de emerson con emerson o sea tú viendo emerson hace dos meses a emerson la de hoy exacto adam subió y ya en bajo bajo mucho 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 de primer lugar a tercer lugar se cayó de muy para arriba se cayó de muy para arriba y eso es lo que estamos viendo porque ya estaba en una posición inalcanzable en un momento determinado yo pensaba ya que había ganado llegó a tener más de 20 puntos de diferencia así mismo es y mira ahora históricamente históricamente las elecciones de nueva york no son elecciones dinámicas como son ahora son son elecciones en el cual si tuvo a votar en un año como un año de básicamente de mediado de mediado término tú básicamente tú tú te interesado en votar tú te interesado en la política el cual significa que qué chances son de que no te van a cambiar tu opinión exacto pero mira ahora como son muchos votantes han cambiado su opinión y eso es imprecedente y lo que pueden cambiar de aquí al 22 y se puede cambiar más viene a ver honestamente tenemos recuerda que hay que hay un porcentaje ahí que no hemos calculado que es el indeciso el indeciso es otro es determinante o sea que es posible todavía de que cómo que se llama este candidato ahora que ni siquiera llega a un 1% Ray no Paper no Paperboy Prince ese ese que estás diciendo por Instagram todavía se puede todavía se puede no canto en victoria vámonos a la segunda pausa comercial y regresamos en breve aquí en New York City Los problemas que enfrentamos hoy requieren un líder y ese líder es Eric Adams. Cuando otros abandonaron a nuestra ciudad, Eric estuvo aquí ayudando a nuestra gente. Vi el liderazgo cuando trabajamos juntos para garantizar igualdad racial en nuestra ciudad. Lo veo en su plan para entregar ayuda financiera a las familias con dificultades. Y Eric hará que nuestra ciudad sea más segura. Únete a nosotros. Pagado por Eric Adams 2021. La bazooka punto com la más completa y actualizada página de noticias dominicanas y mundiales la bazooka punto com información privilegiada y sin censura desde Nueva York y para el mundo la bazooka punto com guerreros y asociados abogados consultores en la oficina de asuntos legales de los dominicanos que vivimos fuera del país. Todos los problemas que requieren atención profesional en las áreas de los civil, comercial y familiar son tratados con absoluta discreción y confiabilidad por la doctora Jenny Guerrero Bello. Llámela a sus teléfonos 809-631-3624 y 809-277-2554 o visite su página web www.guerreroyasox.com Jenny Guerrero Bello 809-631-3624 La abogada de los dominicanos del interior en Santo Domingo Háblame de ese voto indeciso que estábamos hablando antes de la pausa que para mí va a ser muy determinante el 22 de junio. Correctamente. Yo lo pienso. La cantidad de indecisos ahora mismo en estas elecciones son completamente imprecedentes. Como les digo, generalmente, si tú vas a votar en este tipo de elecciones, tú votas porque tú... Hay gente que desde diciembre sabe por quién va a votar y no lo cambia nadie. Exactamente. Pero hay gente que todos los días dice, me voy con fulano, me voy con fulano, no, con este, con este, con este. Eso va a ser determinante. Que nadie cuenta con ese voto ahora mismo. Sí, porque generalmente nadie le interesa este tipo de elecciones. Honestamente, Nueva York, comparado con el número de gente total elegible, generalmente no le interesa. Pero ahora hay gente que va a votar, pero todavía no se han decidido. Hay mi dinero, ¿dónde estará metido? Exactamente. Mira, hablando de eso, ya no tengo tiempo, pero por la otra semana vamos a hablar del poco manejo o el mal manejo que están teniendo los candidatos dominicanos por aquí arriba. Sí, claro. Con el machifón, ¿qué le da? Sí. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Pero vamos a hablar de eso la semana que viene. No vamos a meterlo en ese problema hoy. para terminar este fin de semana tranquilo. Sí, tú necesitas un par de horas para analizarlo. Sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Albert, gracias. Gracias a usted, don Luis. Hasta la próxima semana con otro comentario igual. Era Albert Roble, como cada jueves estaba con nosotros. Y usted tiene una cita conmigo mañana a las 6 de la tarde en New York Decide por Canal América 1014 de Óptimo. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.